Buenas tardes, vamos a iniciar con el ejercicio del diseño del resorte del Front Spring por lo tanto vamos a iniciar una parte nueva, parte, y le vamos a llamar Front Spring Muy bien, lo primero que tenemos que hacer aquí, si no tienes prendidos los planos, préndelos Ahora, la herramienta que vamos a usar para crear el resorte viene siendo ElicalSuite esa la vas a encontrar en Insert, ElicalSuite, Protusion Básicamente lo que tienes aquí en estos menús a mano derecha es el uso de esta herramienta Es muy sencillo de entender, fíjate, la parte aquí donde dice constante o variable es para definir un resorte que pueda crecer o decrecer o uno que sea constante En este caso, en el diseño de la parte del Front Spring es un resorte constante no hay ninguna variación en el diámetro interno de este resorte por lo tanto podemos usar esta herramienta constante La figura va a ser creada alrededor de un eje, entonces podemos dejarlo de esta manera no tenemos necesidad de crear una trayectoria, entonces vamos dejando que gire alrededor de un eje vamos a querer que gire en sentido a las manecillas del reloj y aceptamos hasta aquí Muy bien, ahora nos pide que le digamos al programa cuál va a ser nuestro plano de trabajo en este caso puede ser el plano Front aceptamos la siguiente herramienta para donde queremos que se haga el diseño hacia allá atrás o hacia acá adelante pues vamos dejándolo así como está, realmente no es relevante la posición ahora, el segundo plano de referencias vamos a tomar que sea el plano Top y seleccionamos el plano Top y ya nos manda al modo del Sketcher, Sketcher Mode entonces lo que procede aquí, mira, podemos bajar un poquito la herramienta para que no nos estorbe lo primero que tenemos que hacer es crear un eje, el eje de giro de nuestro resorte alrededor de esto va a girar nuestro resorte ahora lo que sigue es, según la ventanita esta que tenemos aquí abajo, es crear el Profile el Profile no es nada más que decirle al programa cómo queremos que se vaya creando nuestro resorte entonces yo quiero que sea un resorte constante que mida 135 unidades de altura y del centro, al centro de la sección de nuestro resorte quiero que sea de 25 unidades aquí ya voy a apagar los planos, ya no nos sirve de nada entonces tenemos un resorte de 135 unidades de altura 25 unidades de centro a centro y aceptamos hasta este momento ahora, lo que sigue ahora es que le pongamos el valor del Pitch el Pitch no es otra cosa más que la distancia que necesitas para darle una vuelta completa a tu giro bueno, darle una vuelta completa a la sección del resorte ahorita si quieres, ya que terminemos la figura te voy a explicar es más claro que lo veas ya cuando esté terminado la figura entonces permíteme terminar y ahorita te lo vuelvo a explicar entonces en este caso el Pitch que nos está dando el dibujo es de 15 unidades ahora, lo que sigue es hacer la sección recuerda, la sección es la forma que va a tener tu resorte la forma que va a estar girando en este caso es una forma circular pero puede ser cuadrada, puede ser triangular puede ser una estrella, la que tú quieras la sección es la forma que va a estar girando alrededor del eje en este caso vamos a hacer una forma circular el dibujo nos dice que es una forma que mide 5 milímetros de diámetro aceptamos y con esto ya hemos terminado el resorte en este caso ya puedes poner un preview en tu ventana y puedes ver que ya está terminado el resorte ahora, fíjate que en el diseño bueno, déjame te explico antes de terminar esto a lo que me refería con lo que era el Pitch mira, en este caso nosotros pusimos que era un Pitch de 15 unidades la altura de tu figura es de 135 entonces, si yo quiero darle 15 vueltas al Pitch perdón, al resorte quiere decir que debe haber una vaya tenemos una altura de 135 unidades si lo dividimos entre el Pitch que es de 15 quiere decir que nada más podemos dar 9 vueltas si, es 135 entre 15 me da 9 entonces, fíjate quiere decir que debemos tener 9 vueltas sería 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 si eso es lo que es el Pitch realmente la distancia que tú necesitas para dar una vuelta completa al resorte en este caso tú le pediste que fueran 15 unidades de Pitch por lo tanto, nada más puedes dar 9 vueltas muy bien finalmente, lo que necesitamos hacer aquí es cortarle un pedacito de material si te fijas en tu dibujo de aquí de esta sección para arriba no tiene material, está como plano entonces, para hacer eso es muy sencillo mira, vamos a prender los planos vamos a crear una extrusión bueno, aceptamos la herramienta no la había aceptado prendemos los planos aceptamos perdón tocamos el plano front creamos una extrusión removiendo material que sea todo pasado hacia ambos lados después le hacemos clic en Placement Define y ok, ya nos pone la figura en este caso mira, no necesitamos los planos aquí le vamos a poner aceptar el Sketch yo sé que la altura de mi figura usando un Center Line es de 135 unidades quiere decir que de aquí aquí a ver son 135 unidades ahí estamos y del centro al centro de mi sección son 25 unidades ahí estamos y aquí lo que resta es muy sencillo mira, lo que vamos a hacer es crear una sección puede ser de aquí del centro para acá y creamos otro cuadrito otra sección nada más que cubras el área que quieres cortar realmente las dimensiones no me interesan lo que necesito hacer es hacer este cuadro para remover material de este punto hacia arriba y de este punto hacia abajo aceptamos si quieres puedes ver en una vista previa para que veas lo que va a pasar y con esto ya creas el corte que se necesita el objetivo de esto era hacer una sección plana para que cuando hagas los ensambles puedas colocar este plano sobre la otra pieza muy bien y con esto terminaríamos el ejercicio del front spring lo que restaría aquí sería salvar le pones ok y con esto terminamos la lección muchas gracias 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 Gracias.